La palabra, Comandante Llano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los dirigentes de la CCP que hoy día están en su decimoprimer Congreso. Quiero decirles lo siguiente. Primero, saludarlos con toda humildad, con todo respeto a las organizaciones campesinas a nivel nacional. En segundo lugar, decirles que ustedes me eligieron para construir un cambio y eso es lo que tengo que hacer. Es como que ustedes me eligieron para conducir, soy como el chofer que va a conducir los cinco años del destino del país. Habrán baches porque yo no he construido la pista y el carro que me dieron no era un carro nuevo. Y por lo tanto, cuando pasen esos baches o el carro un poco se mal logre, habrá gente, algunos pasajeros que se van a incomodar y van a decir, van a protestar, es posible. Yo comprendo todo porque mi deber es comprender con humildad a cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes es importante. Pero también quisiera decirles cómo está el coche y cómo está la carretera que me ha tocado conducir el país por cinco años para que no crean que es autopista y que el carro está nuevecito y que los cambios se pueden hacer de la noche a la mañana. ¿Quién puede cambiar de la noche a la mañana las cosas? Tal vez uno, tal vez uno con mucha fuerza y voluntad, pero un país con 30 millones de habitantes es muy difícil. Por lo tanto, tenemos que partir de lo que hay, ser reales, ser pragmáticos y ser efectivos y leales con el deber, con el compromiso asumido el 28 de julio. Primero, mi respeto al agua, a los recursos naturales y a la voluntad de los pueblos. En segundo lugar, hoy día la economía del Perú es muy compleja. El Perú no está viviendo de los productos de la mamapacha. No está viviendo de esto. Esto es para comer en las comunidades porque para los grandes mercados se importan alimentos de afuera del país. Por lo tanto, hay que comprender que tenemos el reto y el desafío de sacar adelante la agricultura. Tenemos que sacar adelante la agricultura, pero con inteligencia. Con inteligencia, porque hoy día en Coracora, por ejemplo, en Parinacochas, todo el campo está lleno de quicuyo y no se puede cultivar porque esa plaga ha destruido la agricultura. Además, cuánto cuesta el jornal, cuánto cuesta un peón y si quieren trabajar, porque hay muchos programas sociales que muchas veces permite que la gente no necesite trabajar 12 horas, 8 horas, 10 horas en el campo. Y lo que se produce, ¿a dónde lo llevan? Si no hay caminos, no hay carreteras. ¿Dónde van a vender sus productos? Entonces, todo esto es un sistema complejo que hay que resolverlo. Por lo tanto, hoy día empezamos con, primero, la inyección social que es ampliar los programas sociales para resolver la extrema pobreza y tomar las previsiones para que en este próximo friaje que se viene, en el próximo año, no se me mueran mis criaturas. De frío, pulmonía. Tenemos que cubrir eso ahorita. Y eso es plata. Lo segundo son los programas productivos, que son los módulos de desarrollo agrario. Trabajar el tema del fortalecimiento de asociaciones cooperativas que permitan que haya una independencia económica que no dependa los alpaqueros o los paperos del comerciante, sino que tengan solvencia económica a través de la asociatividad, la cooperativa, y eso es lo que llamamos los módulos de desarrollo agrario, donde el Estado va a financiar los módulos, las maquinarias que necesiten, las cooperativas, las asociaciones campesinas y que sean agricultores para desarrollar nuestro agro. De esta manera, vamos a ayudar a que haya una oportunidad económica en el campo. Necesitamos el mercado. Necesitamos defender nuestro mercado para nuestros productos nacionales. Eso implica mejorar el nivel adquisitivo de la gente. Invertir en carreteras. Estamos invirtiendo miles de millones de soles en carreteras y su mantenimiento para que nuestros productos puedan salir rápidamente al mercado. El Estado está creando programas de compra al Perú a empezar a comprar producción nacional también. Sin embargo, no es fácil, porque hoy día el Perú tiene más de 10 tratados de libre comercio. Y eso nos obliga como Estado a cumplir determinadas normas. Y si no se cumplen, nos pueden llevar a un juicio internacional. Hoy día, el Perú es una realidad en la cual se muestra cómo el crecimiento económico no ha llegado a las familias más pobres del país. El crecimiento económico y sus actividades productivas. La principal actividad económica de la cual hoy día, querrámoslo o no, vive el Perú es la minería. Y la minería, desde hace 200 años, no ha cumplido con un rol social. De defender con responsabilidad social a las comunidades donde muchas veces se les afecta. Y ese abuso de muchas mineras ha generado hoy día un clima de desconfianza. Y ese clima de desconfianza que se siembra nos polariza y nos divide al Perú entre oro o agua. Entre oro o agua. Pero el hambre no tiene ideología. Y necesitamos que resolver esto. Ustedes me han puesto de chofer estos cinco años. Tengo que conducir el Perú. Y ambos son regalos de Dios. Lo que pasa es que uno ha abusado del otro. Y ha generado pobreza y extrema pobreza. Déjenme ustedes. Déjenme ustedes conducir y demostrarle que va a haber una nueva relación con estas empresas y que se puede tener el oro y se puede tener el agua a la vez. Y no renunciar a uno. Podemos tener los dos. Pero voy a resolver las dudas de cada uno de ustedes. Y voy a respetar también las normas que estamos poniendo como es la ley de la consulta. Para que haya una consulta con los pueblos indígenas y que juntos resolvamos. pero que no se aprovechen de nosotros, de nuestras necesidades para, por intereses particulares, quieran politizar el hambre, quieran politizar el agua. El Estado, y en eso va mi palabra, vamos a garantizar el agua para todos. Para todos nuestros hijos tiene que haber agua. Por eso estamos incidiendo en los programas de saneamiento ambiental que haya agua para nuestros hijos, que haya desarrollo allá al fondo, en la punta del cerro, donde está la minería, que haya desarrollo y que primero empiecen con lo social. Por eso, en esta nueva relación, lo primero que hemos hecho es sacarles el gravamen minero, que es el impuesto a las sobreganancias que les ofrecí para ayudar a las comunidades más pobres del país. ¿De dónde va a salir la plata? Pues tiene que salir de allí. Necesitamos cobrarles lo justo y que no se aprovechen de nosotros, porque ahora sí este gobierno, su gobierno, va a defenderlos a cada una de nuestras comunidades. Pero no solo eso, tenemos que probar que lo que dicen es cierto, porque no hay confianza y para evitar conflictos tienen que mostrar confianza. Ustedes me han elegido, entre otras cosas, para unir al Perú, no para dividirlo y tengo que unirlo. Y en ese trabajo va mi esfuerzo para todos ustedes y tengo que hacerlo con firmeza. Yo no he sido elegido para hacer mi simpatía, tengo que hacerlo justo. Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo y ser firme. Ser firme en las decisiones y ser firme en la justicia. Y eso es lo que trato de hacer. Y ser justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Y tenemos que darle a las comunidades más pobres del país una oportunidad que nunca se las dieron, que jamás se las dieron. Tenemos que darle la oportunidad de salir de la pobreza. Esto va a ser una tarea difícil, porque la carretera ya no solo el coche sino la carretera es accidentada. Encontramos un Estado que no está presente en el interior del país. Un Estado que está en Lima, en la costa y en algunas capitales de regiones. Pero al fondo no hay Estado y no hay justicia. Y muchas veces es la ley del más fuerte. Y muchas veces se mete el narcotráfico. Se mete la tal ilegal de madera. Se mete la minería ilegal y nos contamina también el agua. Y tengo que llevar el Estado allá. Y llevar el Estado allá cuesta plata también. Y hay que hacerlo. Necesitamos llevar el Estado para que haya justicia, haya orden, haya disciplina en las cosas que se hacen. Ordenando el país tenemos que diversificar la economía para que no dependamos de la minería y tengamos una agroindustria, tengamos un mercado para todos nuestros productos. Y entonces, y entonces sí, el coche avanzará más rápido. Pero para eso tenemos que trabajar las etapas que les he dicho. Lo social para resolver el problema del hambre hoy día, del frío hoy día que se viene el friaje en la sierra. Necesitamos darle capacidad productiva a nuestra agricultura, recaudar más plata, que los que ganen más paguen más. Así tienen que ser las cosas. Y esa plata tiene que ir donde falta. Y esa es una obligación mía, esa es mi preocupación. Pero todo esto, respetando el diálogo, conversando con la gente, total, ustedes me eligieron. Si ustedes no hubieran votado por mí, no estaría acá. así que yo vengo no como jefe de Estado, sino como servidor, como uno más a servirlos a ustedes, a cumplir lo que ustedes están pidiendo. Esa es mi obligación y eso es lo que estoy tratando de hacer. Por eso vamos a cuidar los recursos naturales. No los vamos a malbaratear como se ha hecho en el pasado. Vamos a darle el respeto que se merece el agua, el respeto que se merecen las comunidades. Acá ya no va a haber ciudadanos de primera y segunda categoría, no más perros del hortelano. Aquí vamos a trabajar todos como somos, ciudadanos peruanos y peruanas. Yo soy hijo de provinciano también, mis padres han sido agricultores y sé lo que es el campo. Así que desde aquí he querido venir a decirles tienen mi respeto, tienen mi compromiso de trabajar para hacer que la agricultura nacional sea realmente un motor del desarrollo y no simplemente una economía de subsistencia porque si no los jóvenes no quieren ser campesinos, agricultores. Los jóvenes prefieren ser otra cosa porque saben que en el campo se mueren de hambre, no ganan plata. Hay que cambiar eso. Para eso necesitamos carreteras, necesitamos crédito, necesitamos traer abono barato, necesitamos módulos de desarrollo agrario, necesitamos justicia, necesitamos mercados, que alguien compre nuestros productos. Esa es mi preocupación, a eso me estoy dedicando, a buscar una salida a un gran problema que desde el pasado ya lo hemos heredado. Así he recibido las cosas en el gobierno pero voy a resolverlo, tengo cinco años y lo voy a resolver con el diálogo y cada vez que ustedes me llamen iré a rendir cuentas hacia ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva la CSP! ¡Que viva! ¡Que viva el campesinado peruano! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra agricultura! ¡Que viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.